Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Estaremos hablando acerca de la saturación de algunos centros hospitalarios en Santa Cruz, esto debido al incremento de pacientes con dengue. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. Así es, comenzamos con nuestros titulares de este 22 de febrero de 2023. Existe bastante preocupación, pues varios centros hospitalarios, entre ellos el Hospital del Niño, habrían colapsado, pues no existen recursos humanos para que puedan atender a los pacientes. El secretario general de Cirmes del Hospital de Niños ratificó la carencia de recursos humanos en el nosocomio. Estaremos hablando sobre las declaraciones del diputado del MAS, Rolando Cuellar, quien dijo que los radicales de su partido son los representantes de la corrupción del gobierno de Evo Morales. ...al socialismo del MAS. No representa a las bases del movimiento al socialismo. Hoy los radicales... Entre tanto, en esta jornada, se reanudará el proceso en contra de Rómulo Calvo, por supuesto agravio a la huipala. ...de los símbolos patrios que se realizó en una fecha tan importante aquí en Santa Cruz. Y en la sede de gobierno, más de 280 personas fueron arrestadas, esto debido al consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas. Y luego de que Evo Morales anunciara que se reúne con algunos jefes militares y policiales, desde la oposición surgieron algunas reacciones. Entre tanto, el alcalde de La Paz aseguró que si un opositorio hubiera dado estas declaraciones, en este momento estaría siendo procesado. Los señores están haciendo conspiración, que los señores están preparando seguramente una asonada militar. Y en varias regiones del país se han llevado adelante manifestaciones en conmemoración al 21-F. Desde el CONADE han aseverado de que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar un recurso legal, es decir, una acción de cumplimiento. Por eso es que ahora, dando continuidad a la lucha del 21-F, vamos a hacer una acción de cumplimiento a la Corte. El presidente Luis Arce Catacora realizó la tradicional chaya en la Casa Grande del Pueblo. Estaremos también con noticias en el ámbito internacional. Pues Rusia, en las últimas horas, ha dado a conocer que se retirará de un importante acuerdo internacional que tiene que ver con la proliferación de armas nucleares. Amigos, estaremos como siempre con estas y otras informaciones. Comenzamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia Así es, usted se informa con Latitud Bolivia Noticias y comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones de nuestro país. Y como lo habíamos anunciado, en Santa Cruz existe bastante preocupación de los médicos, pues dicen que los recursos humanos no abastecen para la gran cantidad de pacientes que precisan atención médica de manera urgente. Uno de los nosocomios que requiere atención inmediata es el hospital de niños. Más bien, colapsado. Ya no tenemos espacio para más pacientes para poder seguir internando. Están llenas las salas, entonces es un poquito difícil redistribuirlos dentro del hospital. De esta manera se manifestaba la preocupación con respecto a esta situación en la cual se puede observar de que existen falencias en cuanto a la atención de los pacientes. El hospital de niños, doctor Mario Ortiz Suárez, precisa entre 160 y 200 profesionales en salud para afrontar la saturación de pacientes que, reiteramos, está preocupando a las autoridades departamentales quienes han pedido colaboración al gobierno para que se pueda mitigar esta situación. Cambiamos de tema, esta vez vamos a hacer referencia al 21 de febrero. Pues recordemos que el año 2016 se llevó adelante un referéndum en el cual se había planteado una pregunta sobre la reelección indefinida y la respuesta del no obtuvo más del 50%. En ese marco, varias plataformas ciudadanas, asimismo varios sectores sociales se dieron cita en La Paz y Santa Cruz conmemorando los siete años del referéndum del 21 de febrero. Buenas tardes, siete años que dijimos no, dijimos no a una reelección y pese a eso, lamentablemente no nos hicieron caso y siguieron. Entre tanto, en la sede de gobierno, los activistas se reunieron en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral en la Plaza Baroa. Por su parte, el CONADE ha anunciado que presentará una acción de cumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pueda analizar en el ordenamiento jurídico nacional la vigencia de la reelección indefinida. Vigencia que favorece a la reelección indefinida. Esa es la acción inmediata que vamos a desarrollar. Desde el Movimiento al Socialismo minimizaron las actividades por el 21F y descalificaron cualquier mecanismo ante la CIDH. La Constitución Política del Estado está firme, intacto, no se ha modificado. Si bien es que en 2000, bueno, en su momento se ha ido a un referéndum. El pueblo boliviano dijo que no van a se modificar, por tanto se ha quedado sin la modificación correspondiente. Noticias en Latitud Bolivia Así es, continuamos con las informaciones y el diputado Rolando Cuellar asegura que los radicales de su partido representan a la corrupción de los 14 años de la gestión del expresidente Evo Morales. Cabeza del presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca. El ala radical hoy, en esta gestión, 2021-2025, no representa al Movimiento al Socialismo del MAS. No representa a las bases del Movimiento al Socialismo. De esta manera, el parlamentario hacía conocer su criterio con respecto al 21 de febrero y la gestión de Evo Morales. ...que destruyeron muchos líderes en el Movimiento al Socialismo, no respetando la Constitución, ni la Ley de Organizaciones Políticas, ni el Estatuto del MAS. Los radicales hoy en día le hacen mucho daño al MAS y al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Entretanto, el diputado Ángelo Céspedes del mismo partido salió en defensa de Evo Morales. El diputado Céspedes del MAS sale en defensa de Evo Morales ante críticas por los 7 años del 21-F. Hemos visto cómo nuevamente algunas autoridades de oposición, senadores, hemos visto en algunas declaraciones, donde nuevamente quieren atacar a Evo Morales. Decirle al pueblo boliviano, la derecha nuevamente le está mintiendo a mi pueblo. Quieren decir que Evo Morales estropeó la Constitución Política del Estado. Entre tanto, desde la agrupación Creemos, señalaron que Evo Morales estaría gestando un golpe de Estado en contra de Luis Arce Catacora. El presidente Evo Morales, con militares del servicio activo para conformar su propuesta electoral postbicentenario, desde la oposición, la asambleísta de Creemos, Keila García, señaló que será el expresidente quien realizará un golpe de Estado al actual gobierno. Bueno, efectivamente hemos visto que el señor Juan Evo Morales, hay más, ha estado reuniendo con los... Esa es la reacción a las declaraciones de Evo Morales en su programa dominical. Entre tanto, el senador Leonardo Loza dijo sentirse orgulloso de formar parte de ese grupo de radicales. Aquí en el trópico de Cochabamba, si no hubiéramos sido radicales, compañeros, a la cabeza de Evo Morales, nunca hubiéramos podido tumbar a los gobiernos neoliberales. Gracias a nuestra radicalidad... Cambiamos de tema. Algunos parlamentarios del MAS señalaron que en caso de no llegar a un consenso en torno a las elecciones judiciales, se podría plantear una ley corta que permita viabilizar la elección de algunas autoridades judiciales de manera interina. El diputado Renan Cabezas del Movimiento al Socialismo señala que esta elección de interinos para el órgano judicial se realizaría mediante una ley y la elección de los mismos por el legislativo por simple mayoría. Desde la oposición rechazaron tajantemente esa propuesta. Y juicio contra Rómulo Calvo, por supuesto agravio a la huipala, comienza este miércoles. Por el tema del agravio a la huipala que se hizo, de los símbolos patrios que se realizó en una fecha tan importante aquí en Santa Cruz, en plena plaza 24 de septiembre, se agravió y se insultó a un símbolo que es sagrado para los pueblos originarios y para la bolivianidad. Que los jueces y fiscales actúen con celeridad, dejen de tardar tanto y de dilatar tanto y que necesitamos que empiecen a ejecutarse las sentencias. Usted se está informando con el noticiero 24 horas de Latitud Bolivia. Continuamos con más informaciones. Y este carnaval en la sede de gobierno dejó a más de 280 personas aprendidas quienes cumplieron trabajo comunitario por vulnerar la ley número 259. Las mismas se trasladaron a diferentes puntos de la Ciudad de La Paz para realizar una serie de tareas, esto en coordinación con la policía boliviana. ¿Y qué es lo que dijo el alcalde Iván Arias con respecto a las declaraciones de Evo Morales y sus supuestas reuniones con militares? Dijo que si líderes de la oposición se reunieran con militares, estos estarían procesados. No, yo simplemente digo que si una reunión similar tuvieran líderes de la oposición, ¿qué dirían? Que los señores están haciendo conspiración, que los señores están preparando seguramente una asonada militar, o sea, sería grave. Pero el señor Evo Morales dice, ya sé yo, no sé si habrá habido esa reunión, pero realmente no puede ser que el señor esté propiciando este tipo de reuniones que eliminan la independencia que tiene que tener la policía y las fuerzas. De esta manera, el alcalde Paseño manifestó su criterio con respecto a las declaraciones del expresidente Evo Morales y lo que señaló indicando que tiene reuniones con jefes militares. Y se cumplió este martes la tradicional chaya en el país. El presidente Luis Arce Catacora lo hizo en la Casa Grande del Pueblo. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia. Noticias en Latitud Bolivia.